Hola, soy Glossel. Chiquito, tú estás bien porque lo quieras saber. Vamos a ver. ¿Qué dice? ¿Qué? Mardición. ¿Qué tal? ¡Ay! Mardición gitana, dilo tú. ¡Ay! Mardición gitana. ¡Ay! Siempre me mata ahí. Siempre me mata. Les haga un beso. Y un poco de canela. Y un poco de canela.